¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Me río porque me quedan unos segundos pensando, ¿está empezando a grabar o no? Pues espero que estéis muy bien. Sí, os doy mi más sincera bienvenida a mi canal. ¡Adelante! ¡Mariami! Seguimos con este tuc de fragancias de Nsang y hoy quiero hablar de un par de ellas, una en concreto que es con la que voy a empezar este segundo capítulo del tuc, que es de la colección Signature. De la colección Signature y que se llama Pachulit Kotsha. A ver, ahí estamos. Y que es un perfume atrevido, voluptuoso. Es un perfume, yo diría que tiene uno de los pachulis más fuertes de la línea de Nsang, de todas las líneas de Nsang. Es un pachulín imponente. La familia es coriacea, pero coriacea con ganas. O sea, tiene pachulín, cuero, incienso, con ganas. Luego tiene ahí un poquito de miel para suavizar el conjunto, para equilibrarlo. Y al mismo tiempo para darle un matiz sensualón. Es un pedazo de señor perfume, extracto de perfume. Fijaos el color. A ver si lo puedo poner sobre blanco para que no engañe. Y qué intensidad de tono tiene esto. Esto no hace falta. Aquí ya lo estoy oliendo. Vaya que si lo huelo. Es y sin atomizar. Cuidado. Atomizado está en el cartoncito, que no sé para qué, porque me huele toda la mesa a esta cajita. Es impresionante. Es un perfume. ¿Cómo calificarlo? Es que yo he puesto aquí, entre exclamaciones, la locura. Es que es un coriaceo intenso. Es un pachulí devorador. Es un aroma muy potente. Tiene abrótano, tiene un montón de cosas. Vamos a comenzar con la reseña, si soy capaz de dibujar una pirámide olfativa medianamente bien hecha. Floral, aromático, amaderado, coreáceo, como os decía, absolutamente. Es una familia cuero impresionante. En el corazón, como os adelantaba, tiene un pachulí brutal, enorme, denso, intenso, acariciado, salpicado por pimienta negra, que no solamente no lo frena, sino además yo creo que lo potencia más, que te hace sentir con un perfume casi, yo te diría que aplastante. En la base, tiene un cuerito, es como un saco, el fondo, es como un saquito de cuero con miel, del que se desprende un incienso. Al abrir el saquito, se desprende un incienso relajante. A mí me parece un aroma, creo que estoy haciendo fatal la reseña porque me descoloca un poco. Es de estos aromas que no puedo decir salida, corazón, fondo, porque yo es que el cuero lo huelo casi desde el principio. Por eso decía, es coreáceo, ¿no? Es algo más que cuero. En la salida tiene, como os decía, abrótano, tiene jacinto, tiene mi amado Ilán, Ilán, pero qué calidad, qué preciosidad. Tiene algo de manzanilla también. Está firmado por Gorgelín. Es original, es diferente, es un señor perfumazo, así, es un auténtico señor perfumazo. De longevidad y estela, que os voy a decir, probablemente sea, salvando alguna excepción muy excepcional de Chanel, de las que os he comentado alguna vez. Creo que es de mi canal, el perfume más duradero. Hombre, a ver, extractos de Chanel a veces me duran días, ¿verdad? Pero yo creo que esto, si no te duchas, también, o sea, es una impresión. Es un perfume que entra, que esa densidad que tienen los perfumes de Nissan, los extractos de perfume de Nissan, que acarician la piel, que penetran, se quedan, dejan huella. Su intensidad es impresionante, tiene una estela, yo diría casi que enorme, ¿vale? Y una longevidad, madre mía, es que no me gusta decir horas, pero, uy, se me ha caído la seda esta. Se ha caído del susto, fíjate. Una longevidad, yo diría que muy duradera, sin miedo a equivocarme. Muy duradera, es impresionante. Fragantica nos dice, en cuanto a notas principales, evidentemente, llamándose pachulí coxa, pues sobre la nota, el acorde principal, el corazón, el sentido del aroma, es pachulí. Pachulí, cálido, especiado, ahumado, el incienso es impresionante también, algo amielado. La miel tiene un papel característico en el aroma. Cuando lo oláis, os daréis cuenta de por qué lo digo. No es una miel, una cucharadita de miel para, ah, sí, parece que allí, no. Es una miel imponente también. Todo en este perfume, todo en esta fragancia, en este aroma, todo es como superlativo. Es auténticamente bello. No sé si me estoy cortando la cabeza, no voy a mirar. Ah, pues no, qué raro. Cuando me acerco, pues sí, cuando me acerco, pues sí. Ya me lo imaginaba. Bien, pues seguimos. Es amielado, tiene un ámbar devorador también, muy bonito, muy luminoso, cristalino, bello, denso también. Todo, todo en esta fragancia es denso, es intenso, es potente, es aquello que dices, guau. Bueno, alguna nota más de campo, que lo hace un pelín fresco, especiado, herbal, si queréis, balsámico, ya finalmente y cuero. Pero, atención, el balsámico y cuero que dice en fragantria, que está como al final de toda esta vorágine de acordes principales, que no os engañen, porque el cuero está al final y yo, además como en menor, o sea, a ver, como digo, está como en menor concentración en el dibujito, en el anagrama, en la figura. Hoy tengo demasiado calor, 37, 37, 9, casi 38 grados, es terrible, es como para coger fiebre, esto es una locura, de verdad, qué calor. Y yo haciendo esta fragancia, no tengo perdón, no tengo perdón. Luego en invierno me dará para hacer cítricos y cosas suavitas, ya veréis. Pues que no os engañe, como os decía, los dibujitos de fragantica que te ponen balsámico y cuero y al final, porque yo el cuero lo huelo casi desde el principio, es imponente, es brutal. Obvio, para cuando invierno, otoño, en este verano, te iba a decir que de noche, pero es que ni de noche, porque de noche no baja la temperatura, tenemos 32 aproximadamente por la noche, con lo cual, este perfume no es para hoy. Mira, yo lo tengo hasta lejos, no lo tengo, normalmente lo suelo tener cogido en la mano, pero me lo acerco y es que huele demasiado y esto me está hasta mareando un poquito. Es brutal, es un perfume que si te gustan los perfumones, este te va a gustar. Nocturno, nocturno, de invierno, de otoño, pasadel en primavera y en verano, porque, hombre, también depende de la primavera y del verano, como siempre os digo, hombre, no es lo mismo el verano de Berlín, aunque en Berlín hay días también calidos, que el verano en este momento que estoy viviendo yo ahora, con lo cual, en el sureste español, pero vamos, que es una fragancia de invierno profunda, con oscuridad, con potencia y con seguridad. ¿Hombres o mujeres? Pues mira, yo soy mujer y a mí este tipo de fragancia en un día frío de invierno lo usaría perfectamente. Me parece voluptuoso, me parece bonito, me parece hasta sexy, intenso, pedazo, pedazo de extracto de perfume. Valoración, bueno, pues creo que he leído por ahí en la página de la marca, supongo que en internet se encontrará algo más barato, que, si no me equivoco mucho, estoy buscando ahora 50 mililitros de esta belleza, a ver aquí, 50 mililitros son 200, cuestan 220 euros. Con lo cual, yo comprendo que es un perfume que no es para todos los bolsillos, pero también tengo que decir que una gota de este extracto equivale a cuántas atomizaciones de un perfume de 20 euros. Ya explico, porque esto es duradero, no, ultra duradero. Por tanto, la calidad tiene un precio, la longevidad brutal tiene también un precio, la estela, que te lo va a oler todo el mundo, tiene un precio, la calidad tiene un precio. Nadie da duros a cuatro pesetas. Bien, otro perfume que quería hablar hoy, otro extracto también de perfume de Nissan, que quiero continuar con este tuc. Es un perfume de la colección Rumi. Ya sabéis que Rumi, bueno, si no lo sabéis, pues en la Wikipedia nos lo puede chivar perfectamente. Es un poeta, filósofo, pensador del siglo, si no me equivoco mucho, XIII, esto lo estoy diciendo un poco de memoria. Tendría que entrar en la Wikipedia, pero bueno, esto lo puede hacer cualquier persona. Rumi dijo en una ocasión, escribió muchas cosas muy bonitas. Estoy pensando que en la página de Wikipedia seguro que hay textos de Rumi. Y ahora me estoy arrepintiendo de no haberlo buscado, pero bueno, vale. Bueno, una de las frases que dijo que tiene referencia y que inspira a este perfume, que se llama Hundred Silent Ways, es decir, cien maneras silenciosas. Estas cien maneras silenciosas hacen referencia a una frase de Rumi que decía cerré la boca y te hablé de cien maneras silenciosas. Efectivamente, yo lo considero como una oda a la seducción, una oda a esos cientos de formas de comunicarse en silencio. Por ejemplo, la música para mí es el lenguaje universal en el que, sí, suena, pero no tienes que hablar. Y hay otras muchas maneras que creo que Rumi iba por ahí, una caricia, una mirada, una sonrisa, todo lo contrario, que nos indican un lenguaje no escrito y no verbal, no oral. Es decir, cómo comunicarte con una mirada, unos ojos, usando cuatro ojos, dos y dos, que se cruzan, que se fijan y que se desean besar y ambos lo saben, ¿no? Y sin embargo no hace falta decir, ¿te puedo dar un beso? Porque ya como que rompes toda la magia, ¿no? Es una fragancia, yo diría, una fragancia que es una oda a todo lo bonito de la historia de la perfumería. Creo que es una fragancia que reúne y hace conjunto de notas clásicas, típicas de perfumería, bueno, clásicas y no tan clásicas, de perfumería que gustan a muchas personas. Que todo el conjunto completo igual a ti no te gusta, ¿vale? Pero que, por ejemplo, hay muchas personas a las que les gustan, yo que sé, pues los perfumes de nardos, ¿no? Pues este lleva nardos y así sucesivamente. Yo no sé, aquí puse homenaje a perfumes más queridos de la historia, una interpretación moderna, mezcla de notas agradables, para que hagan un conjunto que guste. Creo que es un perfume que tiene 100 maneras silenciosas de seducirte, de enamorarte, de convencerte. Vamos a intentar construir una pirámide olfativa. Una pirámide olfativa, ¿cómo te diría yo? Al estilo Nisan, es decir, Dejémonos llevar por una floralidad, que de repente la vas a sentir almizclada, que pronto descubrirás esas notas dukman deliciosas, que a mí puedan gustarme o no, es otro tema. Prepárate para los cumplidos cuando utilices este aroma. Es un aroma que con una sola gota te va a hacer sentir un atractivo, una unión, una fusión de almas gemelas, de almas hermosas que se desean. Es un perfume, a mí me parece hasta romántico, me parece, me parece como que fuerza que dos almas se unan, que dos almas se encuentren y se comprendan. Sin palabras, ya decimos que no son necesarias. Cerremos la boca. Dejemos que este perfume tan bonito nos inspire. Mirad, es que a mí todo en este perfume me gusta. Vamos a ir poco a poco. Por un lado, tiene una salida imponente a nardo. Si no te gustan los nardos, qué pena, porque no es la nota predominante, pero está como haciendo ese homenaje que decíamos a los perfumes más queridos de la historia. Tiene mandarina. A ver, vamos a ver, ya lo sabéis, me conocéis. Un perfume que tiene salida con mandarina, a mí me suele gustar, de 100 veces 98. Por no decir 100%, porque ahora mismo no tengo en mente todos los perfumes con salida de mandarina. Seguro que hay alguno que digo, uy, este justo, no. Pero muchos, muchísimos. La mayoría, los nardos me gustan. A veces me dan dolor de cabeza cuando son demasiado intensos, demasiado corazón, o cuando se quedan en el secado eternamente. Ahí me producen dolor de cabeza. Pero bueno, esa salida de nardo, no hace falta ni atomizar. Es que los de Nissan no hacen falta atomizar. Se huelen de lejos. A mí me parece unos nardos muy bonitos, muy bien dibujados, muy bien construidos, muy bien situados, con lo cual me gustan. La mandarina no es la única nota deliciosa de la salida. Tiene un melocotoncito carnoso, suavito, tipo caricia, tipo terciopelo, muy bonito melocotón. El corazón blanco por un jardín luminoso apoteósico que te ciega, que te ciega, que te hace cerrar los ojos y dejarte llevar. Bellísimo. Una gardenia, que como sabéis, es una nota que no percibo en casi ningún perfume. Hay algunos que me ayudan. Hay el de Chanel, de gardenia, es de los perfumes en los que más percibo la gardenia. Hay también alguno de, si no me equivoco mucho, ay bueno, no me viene ahora el nombre, pero es uno del que, bueno, cuando me venga el nombre, si me acuerdo del nombre, os lo apuntaré abajo. Es que lo tengo en la punta de la lengua, ¿qué radio me da esto? Bueno, da igual. Gardenia, si lo leéis, lo disfrutaréis. De Lurris ya os hablé de la raíz, del tipo, o es que os he hablado tanto de Lurris. Me acuerdo que en un vídeo os comenté el tipo de extracción de Lurris, de la raíz, del lirio, de muchísimo sobre esta nota en concreto, con lo cual tampoco creo que sea necesario repetirme cada vez que sale Lurris. Venga, va, de distracciones, tal, no sé qué. La destilación imperfecta, la redistilación es, Nissan trabaja tan bien que aquí os voy a contar. El fondo, es un gojumán de los, aquí estoy yo, por un lado tiene, qué madera tiene esto, no sé ni para qué lo digo, sándalo, evidentemente, sándalo cremoso, pero no lactónico, sándalo, como para aplicártelo en crema y decir, guau, qué maravilla, ¿sabes? Pues para esto. Tiene una vainilla delicioso, muy buena calidad de vainilla, pero muy buena calidad de vainilla, hay vainilla y vainilla, hay vainilla y vainilla, esta es excepcional, y luego tiene algo de vetiver que yo lo pongo aquí, poco pero necesario, y es que es verdad, porque hay notas que están ahí, que dices, hombre, algo de ahumadito, lo siento, pero claro, si lo comparas con el que acabamos de ver, con un incienso adebrador, pues dices, hombre, no es para tanto, ¿no? Pero qué necesario es este punto sensual, delicado, pero, pero cómo potencia esa vainilla, cómo potencia la madera de sándalo, el vetiver es fundamental, es un aroma, es que es un aroma tan bonito, tan, tan, tan bonito, dejado seducir por la raíz del lirio, hacedme caso, deleitaos, con ese corazón de gardenia, de flor, de jazmín blanco, precioso, precioso, esa raíz del lirio es una maravilla, es una obra de arte, longevidad y estela, vamos a ver, esto está en concentración de estrés de parfum, sin embargo, no es el más longevo de toda la colección, ni es el de la estela más enorme, yo vamos a decir que esta es una estela pesada, hacia moderada, ahí estamos, pesada, moderada, no es tan, tan, tan enorme, tan gigante, tan devoradora, tan elefantiásica, como la anterior, no me gusta comparar por esto, esta tiene una estela perfecta, igual incluso mejor que esa, cuando no quieres un perfume demasiado intenso, aunque vamos, va servida con esto, te lo digo, te lo digo de corazón, y la longevidad, pues bueno, Nissan, ya sabéis que no defrauda, tiene una longevidad, duradera, bueno, yo creo que en muchas pieles se podría decir, incluso, muy duradera, ¿cuándo usaría esta belleza? Pues mirad, de día y de noche, me es indiferente, porque yo creo que aunque el jazmín sea blanco, y sea, la gardenia toda luz, toda bonita, como tiene algunas notas muy seductoras, muy voluptuos, sonas muy, hasta gourmand, esta fragancia, The Hundred Siren Waves, madre mía, hoy os digo que no es mi día, no sé qué me pasa en la boca, es una fragancia, como os decía, almizclada, gourmand, es, tiene una floralidad muy bella, nocturna, pero con una nocturnidad, con alegosía, y nocturnidad, con intención, nocturna, pero con intención, la puedes usar de día, por supuesto, yo te diría que en otoño, en invierno, en una primavera, no excesivamente cálida, y si es en verano, yo te diría que a poder ser por la noche, es una fragancia ultra bella, o sea, ultra bella, voy a leer, porque me gusta muchísimo, creo que a mí, lo que más me gusta de fragántica, fragrántica, es los acordes principales, creo que los bordan casi siempre, floral blanco, avainillado, fijaos que el avainillado que está al final, es imponente, es la segunda, es la segunda, la segunda, acorde, la principal, tengo que beber más agua, tengo demasiado calor para estos aromas, ¿por qué me he puesto a hacer Nissan en pleno verano, de verdad? avainillado, 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 desde luego, atalcado, amaderado, nardos, que no se nos olviden, porque cuando hay nardos en el aroma, el acorde, aunque tengan menos concentración que en otras fragancias, que en las que estoy pensando ahora mismo, que son unos nardos que te tumban, sin embargo, cuando hay nardos se huele, ¿vale? eh, afrutado, sin lugar a dudas, dulce, iris, animálico, y cítrico, es un perfume, de estos que dices, hay que probar, que luego no te gusta, oye, no pasa nada, pues no lo compras y ya está, pero pedid una muestrita, para probarlo varias veces, hacedlo en la época que corresponde, no lo hagáis con un día de 38, porque destrozaréis la impresión que os den, ya os lo digo, y no merece la pena, claro, perfume, vamos a ver el precio que tiene en su página, porque de estos estoy dando precios, claro, depende del tamaño, 80, 199, o, casi 300, 299, 80 serían 15 mililitros, 50 mililitros, 199, y ya la botella grande sería, de 299, 300 euros, tipo Amoage, así, no tanto como Amoage, pero casi, obvio que habrá 100 mil páginas, de estas que conocéis mejor que yo, online, en las que podréis disfrutar de estos aromas impresionantes, quizá por menos precio, no tengo ni idea, porque como yo compro muy poco perfume online, o vía internet, y además, si comprase un perfume, online, no sería de Nissan, esto lo tengo más claro que el agua, porque, si me gasto, 300 euros, en un perfume, y me llega golpeado, roto, abierto, tal, a mí me da algo, o caliente, o como me dijo el otro día, una suscriptora, que había pedido no sé qué perfume, y le había llevado todo calentorro, digo, mira, a mí me matan si me hacen eso, porque yo tengo los perfumes retirados de las fuentes de calor, incluso, no cerca del aire acondicionado, porque tampoco es cuestión de hacer contraste frío-calor, ¿no? Pero, cerraditos, cerraditos en su caja, con su plástico, dentro de una vitrina cerrada, que no les dé la luz, que no les dé tal, que no les dé cuál, y me viene calentorro del viaje, después de haber pagado semejante pastizal, y digo, me da un telele, fíjate lo que te digo, me da un algo, bien, pues, pachulí, coxa, y, hundred silent waves, han sido las opciones para el segundo capítulo de este TUC de Nisane, me faltan unas cuantas fragancias, bueno, en concreto voy a hablar de todas estas más, o sea, que un montón, bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo, suscribíos a mi canal, si no lo habéis hecho ya, compartid mis vídeos, manita arriba, yo no sé si es que con el teléfono móvil no se puede, la verdad es que no lo sé, tengo que mirar, yo en los shorts sí que puedo dar manita arriba, pero en los vídeos de este tipo con el móvil no puedo, no me preguntéis, soy un poco negada, la verdad es que los veo poco por el móvil, los veo bastante más por el ordenador, y hay veces es que a mí los veo, mala, 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 sí, soy mala, pero si ya, ya lo conozco, ya lo he hablado, ¿para qué me voy a ver a mí misma hablando? Si ya sé que soy muy guapa. En fin, bueno, María, me corremos un tupido velo, muchísimas gracias por vuestra atención, feliz verano, otoño, invierno, primavera, o en lo que estéis ahora. Un beso enorme, chao. Chao.